Y seguimos con mucho más información en la web y vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Raina Anciani, ella se encuentra en el Miami Dade College, allí se está llevando a cabo la quinceava cumbre latinoamericana. Raina, quiero que nos cuentes un poco cómo ha sido el ambiente, ayer estuviste todo el día cubriendo esta cumbre, queremos conocer cuáles son las reacciones, cómo estuvo las ponencias el día de ayer y qué hay preparado para hoy. Sí, así es Rita, queridos amigos de BTV en la web, por supuesto nosotros continuamos acá en esta segunda jornada de ponencias que ella arrancó formalmente hace al menos unos 30 minutos, con en este caso el politólogo y periodista Benjamin del Yurri, que hace además vida en el Cucu Demócrata acá en el sur de la Florida. Rita, te puedo comentar que la jornada de las ponencias de hoy, cuando vimos el programa, que por cierto ha sido actualizado, pues modificado en ciertos puntos, hemos visto cómo las ponencias del día de hoy van a estar más orientadas hacia temas de política en la región latinoamericana. ¿En qué sentido? El día de ayer vimos que las ponencias más quizás técnicas, hablando pues de marketing político, del lenguaje, de la importancia. El día de hoy vemos porque tenemos la participación también del expresidente boliviano Tuto Quiroga, con quien conversamos ayer, que van a haber ponencias más orientadas hacia los retos que se vive en la región latinoamericana en torno a la democracia. También otra ponencia va a estar haciendo referencia en torno a las dos Américas, la democracia versus la dictadura. Entonces vemos cómo ya vamos adentrándonos a Rita, hacia temas un poco más profundos, más de debate. Y en este particular, pues también vimos que en el programa del día de hoy va a estar conversando la periodista venezolana Itania Chirinos, directora de contenidos de la cadena NTN24. Va a estarse refiriendo también, por supuesto, al tema de los medios de comunicación y la incidencia que estos tienen, sobre todo en el mundo político, pero más aún en su relación con los gobiernos. Así es que, por supuesto, esta jornada de ponencias promete porque vemos cómo va a haber más debate y se van a hablar de temas que afectan a todos los países de Latinoamérica. Nosotros, por supuesto, vamos a estar desde acá llevándoles las detalles en todas las emisiones de las noticias GBTV y en los programas en la sucesión de la jornada. No sé si, Rita, tienes alguna otra pregunta desde los estudios. Sí, Reine, quería que nos comentaras un poco. El día de ayer decías que el tema era un poco técnico. El día de hoy va a ser un poco más amplio a nivel político en la región. Quiero que nos amplíes un poquito quién específicamente van a dar las ponencias. En un minuto que nos des los nombres. Sí, como ya te comentaba, pues inició con Benjamín del Yurria. Luego, pues viene, como también te comenté, el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga. Posteriormente, y Dania Chirino, Carlos Versaín. Son algunos de los nombres de los que van a estar por lo menos en la jornada de la mañana. Sabemos que posiblemente puedan haber algunos cambios para la jornada de la tarde. Rita, adelante. Muchísimas gracias a nuestra compañera Reine Anciani. Ya sabía, BTV va a estar allí haciendo cobertura a esta cumbre, quinceava cumbre latinoamericana. También los invito a que nos acompañen a través de toda esta cobertura que se le va a estar realizando el día de hoy. Y también a que participen en nuestra encuesta que está fijada en nuestra página de Twitter, arroba EVTV Miami. Y también aprovecho para que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales y plataformas digitales, arroba EVTV Miami en Instagram, Twitter y Facebook. También a través de nuestro canal en YouTube. Yo soy Rita Martino y fue todo un placer acompañarlos en la web.